¡No gustas que me lo he chiquitito! ¡Ay, soy la chica! No tiene más que hacer Ahora no me llevo en el tanto de la vida Si me da la misa que me pregunten que el dinero de donde salió Las técnicas de madres de una chuleta Muchas veces conmigré Y me suena la misa de la sangre A la que me enseñé Y me dejaron que según la pelanaria personal de su vida Por el lobe de loco miro es lo único que me voy a llevar Y me gusta que me toquen A la tuve en la soleja A la luz de los que resumen Y me dejaron que me amanecerme mucho y rime Para allá de los pajares Y me rompo la cola Y te suben solas Y te soran de amor Y te vaya el río Ya no lo estoy haciendo arriba Cuando le gustó Ya me lo Y así como me vengo en la chuleta muchas veces Y te voy a ir Corre tiempo ¡Gracias!